El Faban Chic estalla. Cada vez tenemos más suscriptores, más views. Sebastián Villalobos es lo más. Sí, yo te dije o no te dije que iba a levantar el Faban Chic. A partir de ahora espero que me empieces a valorar, Delfi. Soy una genia. El genio es Sebastián Villalobos, Jasmín. Lo amo, lo amo. Después que hagas todo en claro, ¿no? Tenemos que convencerlo de que se quede con nosotras. Todos, todos los piden. Y yo también lo pido. Creo que no va a ser tan difícil de convencer si una persona se lo pide. Mirá, creo que lo podemos tener en exclusiva para nuestro canal. Creo que más que... Está loco por ella. Vos viste, no deja de mirarla ni de grabarla. Los primeros plegos que le hizo. Ay, sí. Estuviste increíble en el loco. De verdad, creo que más que hablar por el canal deberíamos hacer como algo un poco más... Llegaste tarde, Sebastián. Esta chica está ocupada, ¿ok? Sí, ya sé que está ocupada. De hecho, está ocupada hablando conmigo porque... No te hagas el gracioso y pérdete, Villalobos. Anda despidiéndote de Sebastián Villalobos. Ay, bueno, no hay de más. No, pará. No lo decía de verdad, Jasmín. Ah, bueno, igual tengo que ir a hacer otra cosa, así que después no sé. No sabía que Ámbar tenía dueño. No tiene dueño. Tiene novio. No todo es para siempre. Si te lo dice Sebastián Villalobos, agregálo a tus favoritos. Bueno, chicos, basta. No se peleen. Después hablamos, Sebas, ¿sí? Me olvidé que había quedado con Mateo. Y brillante. Tu cobertura en el open. Brillo es lo que a ti te sobra, guapa. Nos vemos después, ¿sí? Espero que no. ¿Te dijo guapa? Es una forma de decir, Mateo. Sí, es una forma de decir cuando querés conquistar a alguien. ¿Ah, sí? ¿Y vos cómo sabés tanto? Cualquiera lo sabe. ¿Quién se cree ese chico? No sabe con quién se mete. No sabe con quién se mete. No sabe con quién se mete.